El barbijo o la campera, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está el barbijo. Le da la mano. Se saca el barbijo y se lo da. Y el nene, mirá cómo emocionaba. Claro, me parece que lo terminó incluso hasta emocionando más. Jesús, el nene. En el puesto de Marco Rojo de regalarle su barbijo a Jesús. Claro, mirá cómo lo agarra. Increíble. Bueno, esto despierta en los jugadores de fútbol. Por eso es.